Vía Crucis Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, concédenos que al meditar los misterios de tu pasión en el Vía Crucis, quede en nosotros un sincero dolor por los pecados cometidos, para que con alma limpia y corazón sincero, podamos resucitar contigo en la gloria eterna. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por las veces en que firmé tu sentencia con mis pecados, Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por las veces en que me rehusé a llevar mi cruz, Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por las veces en que amé el pecado y rechacé tu gracia. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Madre Santísima. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Porque con mis pecados también ofendí al inmaculado corazón de María. Jesús mío, ten misericordia de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta estación. El sireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por las veces en que me negué a ayudar a los demás. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por las veces en que ofendí a mi prójimo, olvidando que somos imagen y semejanza de Dios. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Porque muchas veces fui la causa de la caída de mi prójimo. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por mi terca insistencia en caer en el pecado. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por las veces en que no acudí a la Eucaristía o a la confesión. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Porque caí en las modas y en los pecados del mundo. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décimo primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por mi falta de fe y amor a ti, Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décimo segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Porque no pienso en tu pasión ni en el gran amor que me tienes. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décimo tercera estación. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por mi poco empeño en orar y hacer el bien. Jesús mío, ten misericordia de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por las veces en que por pereza no he ido a visitarte en el Santísimo Sacramento. Jesús mío, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con María, tus ángeles y santos, te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.